Bienvenido a Cubitec. Cubitec. Cubitec ha creado un programa de afiliados que ofrece cinco tipos diferentes de bonos. Cinco tipos diferentes de bonos. Ojo, que aquí, ya os lo digo, la única opción es ingresar. Ya está. La única opción es ingresar. Cinco tipos de bonos. Inicio rápido, bono directo, bono binario, bono de compensación y bono de rango. Primero, veamos el bono de inicio rápido. Bueno, vamos a pasarlo un poco rápido porque todo esto, los bonos, ya os digo yo que esto de lo que va es, ya lo veis aquí, gente súper guapísima. Que, vamos, que cada uno que traes te van a dar, pues ya veis, si uno tiene dinero y trae a otro, pues gana pasta. Ejemplo 1, ejemplo 2, bono binario. Todo aquí lo importante es hablar de pasta, ya lo veis. Aquí, y los rangos, Silver Group, Gold Group, Platinum Group, todos quieren ser platino, evidentemente, porque te dan un 12% del bono binario. Y los bonos directos, pues ya veis, es un pastizal lo que están dando. ¿Por qué os pensáis que la gente hace eso? Y tiran sus principios por el retrete y toda su credibilidad y su ética. ¿Por qué os creéis que lo hacen? Porque esto da muchísima pasta. Claro que sí. Si es que ya os digo que el rarito aquí soy yo, que estoy haciendo esto y no recomiendo nada. Davidovsky, ¿por qué no vendes Cubitex? Y me estoy, me estoy animando, me estoy animando por momentos. Ya lo veis, y aquí todo, venga aquí un montón de redes, un montón de dinero, sistemas binarios. Mirad, mirad, aquí va subiendo los dolarines, 500, ya llevamos 600, bono de rango, recompensa, bono de correspondencia. Pues bueno, todo esto ya lo conocéis, ya sabéis cómo funciona. Cuanto más rango tengas en la empresa, más bonos lineales vas a tener. O sea, incluso puedes llegar a tener comisiones desde la décima línea. O sea, vosotros sabéis en un multinivel lo que significa tener una décima línea. Bueno, en fin. En fin, que ya lo veis. Pues esto, esto es todo cobrar, ganar un montón de pasta, mírate, bono total, 400 dólares, 1.500 dólares, 1.300. Aquí vamos sumando. Y solo, eh, mira, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, yo ya me meto en el bolsillo 1.500 dólares. 1.000 dólares uno, 1.000 dólares otro, 4.500 el otro, 3.000, 3.000 y 2.500. Y evidentemente, ya sabéis cómo funcionan los bonos binarios, que la pata más débil es la que paga. Condiciones del logro de rango. Bueno, para lograr efectivamente nuevos rangos es importante mantener una proporción equilibrada para las piernas binarias. Esto es así, es la gran trampa. Porque a veces tienes una pata que se desarrolla un montón a lo increíble Hulk y la otra se te queda rollo raquítica esquelética y entonces tú no ves una mierda. Ya lo hacen así para que sea más difícil cobrar. Pero vamos, que todo esto es súper chachi, chachi, pistachi. Mirad, mirad aquí, toda la cantidad de dinero, eh. Fijaos los ceros, es que ya la vista se me pierde. Mira, 1, 2, 3, un millón y medio. Bueno, en fin, sin comentarios. Todo esto es, pues, lo que tienes que facturar, bla, 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 bueno, en fin. Ya lo veis, es que esto es así de sencillo. Esta gente lo que hace es, pues, explicaros la manera perfecta de ganar dinero. Y solo lo único que tienes que hacer es duplicar su sistema y coger todos tus principios, meterlos en un retrete y tirar de la cadena. Es lo único que tienes que hacer para conseguir tener éxito en la vida y creerte que eres alguien importante y llamarte emprendedor de éxito aunque no hayas emprendido nada en toda tu vida. Porque, básicamente, duplicar un sistema de emprendimiento no tiene nada de nada. Y yo le he dicho un montón de veces que aquí hay gente que tiene grandes dotes para vender y que si en vez de vender basura vendieran cosas, hostia, tío, cosas que ayudaran a la gente, buenos productos, se ganarían muy bien la vida. Evidentemente, no ganarían mucho dinero y no serían millonarios, pero, tío, serían felices. Y de esto ya hablaremos otro día en un vídeo en detalle que quiero hablar de este tema. Pero el caso es que esto es lo que podéis ver. Y ahora, para terminar, os voy a enseñar un fragmento de un vídeo tope guay que vais a ver aquí un montón de coches caros, de gente guapísima, de gente de éxito y un montón de lujo porque sé que os gusta. Además, la canción mola un montón que la han escrito para ellos y la canta Benzema. Bueno, no la canta Benzema, pero se parece. ¿Estáis preparados para la fiesta? Atención a este vídeo que os va a encantar. Y les encanta, les encanta aquí la opulencia. Les encanta fingir. Y este tío aquí que está subido en el escenario con todas estas bengalas como si acabara de ganar un premio Nobel. Atención, que esto es lo que les gusta. Les encanta, les encanta. Esto es una fiesta. Y mirad, mirad cuántos coches bonitos, por favor, aquí. Que si los Porches, los Ferraris, los Lambos, los McLaren, los no sé qué, los no sé cuá. Bueno, 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 esto es... Vamos, es que es lo normal. Tú cuando vas a la oficina central del Banco Santander, en la puerta, tenéis esto. Tenéis esto. Y entonces vosotros vais entrando y vais diciendo ¡Uy, aquí se mueve pasta! ¡Jolín, buenísimo! Les voy a dar mi dinero para que se lo fundan y compren más coches deportivos. Sí es que es lo normal, es lo que pasa en estas empresas. ¿Veis, veis? Es lo que os decía. Que se parece un poco a Benzema, ¿eh? Me parece que tiene una retira. No es él, pero se parece un poquito. Y este es el que canta la canción. Esta imagen me hace mucha gracia. Es como que están todos pasando la ITV de golpe allí en el desierto. Es una tontería, perdonad. No, no. Básicamente supongo que los motores tienen que calentarse allí con el calor que tiene que hacer. Entonces pues abren el capó y que corra el aire. Ahí, ahí, ahí. Coches guapos derrapando. Esto nos encanta. Y esta imagen, ojo a esta imagen, me pongo en el otro lado. Esta imagen dice mucho. Esta imagen dice todo lo que tenéis que ver de esta empresa. Un tío que va con un chaleco lleno de coronas, ¿eh? El tío lleva un chaleco lleno de coronas porque es el puto rey de la empresa y que está sentado en un Ferrari y que te está diciendo Tonto eres si no te metes en Cubitech. Aquí, aquí. Todo es rollo secta. Y vamos, vamos a aplaudir. Somos tope de bueno. Bueno, bueno, ya veréis en el próximo vídeo cuando hablemos de las capacitaciones que hacen. Vais a flipar porque esto es un espectáculo. Pero mirad, mirad aquí cómo se automotivan todos para luego salir como si Cubitech fuera Dios y fuera su religión. Y ellos lo van a dar todo para conseguir captar a la mayor parte de referidos que, bueno, pues eso, la más grande cantidad de referidos que puedan. Ahora vais a ver aquí cómo pues empieza a aparecer gente súper guapísima. A mí, la verdad, pues ya os lo he dicho antes, me sabe mal que utilicen así a las mujeres porque creo que hoy en día, no sé, no sé, me da bastante pena. Vosotros fijaos en la imagen, ¿vale? Fijaos en la imagen. ¿Quién está aquí cerrando un negocio? Vale, estos dos, ¿no? Estos dos señores. Y aquí habéis visto una chica que básicamente lo que hace es se pasea, una chica muy guapa. Y ahora vais a ver aquí que hay un yate muy bonito. Fijaos en esta imagen también, ¿vale? Estos son pequeños detalles pero creo que son importantes. Fijaos aquí, un tío, otro 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 tío. Yo no veo aquí a ninguna mujer. No veo a ninguna mujer. Pero ¿dónde está la paridad en las empresas de Network Marketing? Por favor, ¿por qué los líderes no son mujeres? Mujeres al poder, revolucionaos y metedles caña a esta gentuza. Bueno, ahora sí, claro, a esta chica que va súper mona y bien vestida, pues la Natalia, que ha facturado pues 99.000, o no sé si ha facturado o lo ha ganado. Total Income, 99.218 dólares. Ojo, ¿eh? Que esta chica ha vendido un montón de Cubitech, ¿eh? Pero vamos, nada que ver con el de al lado. El Andrei, el de al lado, me parece que ha facturado 670.000 dólares, chaval. Madre de Dios. Pero bueno, por lo menos vemos a una chica emprendedora de éxito que va súper mona. Y ahí, ahí esto es lo que os quería enseñar. Pues aquí podéis ver la imagen. Un montón de chicas guapas con uno de los líderes de la empresa que lleva una camiseta y una americana. Pero oye, que es un tío de éxito. ¿Por qué? Porque está rodeado con tres mujeres guapísimas. Y ya está. Y esto es lo que os decía antes. Que es súper fácil. Que cualquiera puede llegar aquí. Y si él lo ha conseguido, ¿por qué tú no vas a poder? Si él es un tío muy normal, ya lo veis. Y aquí lo veis, aquí lo veis. De verdad, es muy lamentable. Si esto es publicidad, me parece súper lamentable aquí. Bueno, en fin, no sé. La risa. Habéis escuchado lo que dice la canción. Dice, everyday we invite many friends. Este es el objetivo. Invitar a un montón de gente. Y ya está. No hay nada más. Es que hasta la canción ya te vende el network marketing. Lo importante es vender cada día un montón de amigos. Cuidado, eh. Amigos. Porque todo esto se basa en la confianza. En vínculos de confianza. Que esta gente consigue a partir de, pues, manipular a un montón de gente. Y contarles las bondades y las virtudes que tiene este gran proyecto. Our way to success never ends. Nuestro camino al éxito nunca termina. Ya os lo digo. Que esta gente, los principios, mirad. Los cogen, hacen así. Los tiran al toilet. Y tiran de la cadena. Y se acabó. Y ya está. Porque el único objetivo es ganar un montón de dinero. Y vender esto a la mayor cantidad de gente posible. Sin importar cómo. Y qué es lo que va a pasar luego. Aquí nadie se pregunta. Si a la gente a la que están metiendo en esta empresa. Entiende algo de tecnologías cuánticas. Y de trading cuántico. La verdad. Porque ya os digo yo. Que la mitad de gente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y esto es una de las normas fundamentales. Para todas las personas que recomiendan y venden productos de inversión. Que la gente que compra cualquier producto de inversión. Entienda que está comprando. So that all have a chance to take part. We all live in the present future. Trading in investing is our culture. If you didn't know, now you know. It's time to join. Let's go. QBITTEK. Is amyennak. Tech. Sam it's and the QBITTEK. But I'm such a QBITTEK. Is the best QBITTEK. Make investors QBITTEK. Otra vez aquí. Venga las mujeres guapas. Que no falten en esta empresa. Está súper feliz. La verdad es que se han dejado la pasta. Todo como se ha dicho. Porque organizar todo esto en Dubái. Aquí se han dejado mucho, mucho dinero. Y ya podéis entender por qué las empresas normales no dilapidan el dinero de sus socios. O de sus inversores. O de sus clientes. Haciendo este tipo de cosas. Porque evidentemente esto indignaría a la gran mayoría. Pero como esto es Network Marketing y aquí todo vale. Pues esto es lo que hay. Y esto es el pan de cada día en un montón de empresas. Evidentemente hay algunas que tienen más capital porque han conseguido llegar a más gente. Y de entrada como ingresan más se lo gastan todo en publicitar la empresa y en pagarse sus sueldos. Y pues luego al cabo del tiempo pasa lo que pasa. Que hay un descuadre de un 32% de un bot que usa tecnología cuántica. Que luego un socio coge y se pira con el dinero. Bueno, en fin. Y pues luego acaba pasando lo que acaba pasando. Y aquí habéis podido ver un poquito más de información. Y entender un poquito más cómo funcionan estas empresas de Network Marketing. Que quiero decir que no es que todas las empresas hagan esto. Evidentemente porque esto es un marketing súper agresivo. Y que ya lo he dicho varias veces en el vídeo que para mí carece de cualquier tipo de principio y de ética. Esto para mí debería ser ilegal porque me parece que es totalmente amoral. O sea, aquí básicamente el único objetivo, pues ya lo veis. El único objetivo es hacer creer a la gente que si formas parte de este proyecto vas a vivir en la abundancia. Y esto pues evidentemente es una falacia que no se cree nadie. Bueno, sí, hay mucha gente que se lo cree, claro que sí. Y se meten en la empresa y caen pues de cuatro patitas. Y al final, pues bueno, lo que vamos viendo, ¿no? Que a la gente la despluman y le sacan el dinero para que luego, pues... Es que ya lo veis, ¿dónde se están gastando el dinero? Podemos ver un montón de vídeos y aquí nadie está hablando de la tecnología cuántica. No hay un profesor, un físico explicándonos qué es lo que han conseguido hacer. No, 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 no. Aquí todo lo que tenéis que ver es que hay un montón de dinero y que hay mucho lujo y que hay un montón de, con perdón, muchas mujeres guapas, muchos hombres de negocios, que vuelvo a decir que me parece lamentable. Y pues esto, esto es todo fingir, 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 fingir y conseguir que gente ingenua, gente que tiene vidas, entre comillas, que ellos te quieren hacer creer que tu vida es muy aburrida, pues este es el gran truco y la gran trampa que utilizan todas estas personas. Por eso digo que utilizan PNL y manipulan a las personas. Porque al final, cuando te están enseñando todo esto a diario y te están mostrando todas estas presentaciones y que ya hablaremos en un último vídeo de algunas cosas más de esta empresa, básicamente lo que quieren hacer es que tú te sientas mal por la vida que tienes. Porque eres una persona que se levanta por la mañana, que trabaja 8, 9, 10 horas al día para ganar un sueldo de entre 1000, 2000, 3000 euros, da igual lo que sea. Pero eso es de mediocres y ellos te lo van a demostrar y te van a explicar mira, pero si solo tienes que ver el vídeo, eres un mediocre. Y para poder llegar a algo en esta vida y ser un tío emprendedor de éxito, tienes que meterte en nuestro proyecto. Y ahí es donde la gente cae. ¿Por qué? Pues porque les están sacando la avaricia, se la están sacando a puñetazos del cuerpo y al final, pues como las personas somos vanidosas y somos avariciosas, pues acabamos cayendo en este tipo de trampas. Y no olvidéis una cosa, que cada momento que aprendáis a disfrutar de la vida que tenéis cada día es un momento de felicidad para todos vosotros. Y no os dejéis engañar y no os creáis en ningún momento porque veáis un tío rodeado de gente guapa, con coches caros, con yates, con jets, etc. No os penséis que esa gente es feliz, porque ya os digo yo que el dinero no hace la felicidad. Y sé que suena a topicazo, pero ya hablaremos más adelante de este tema porque creo que es muy, pero que muy importante. El aprender a valorar lo que tenemos en nuestras vidas y disfrutar de las cosas que no se compran con dinero. Y eso es algo que tiene muchísimo valor. Hay cosas que no se pueden vender y que hay cosas que la gente no puede comprar. Y esas son las cosas realmente que tienen importancia en la vida. Pero vamos, nada más, que pronto ya me abriré un canal de psicólogo y de coach aquí en el canal de Davi2, DaviPonFlix o ya no sé. DaviSycholich, ya no lo sé, algo me voy a inventar. Pero bueno, el tema es que nada, que seguiremos, haremos una última parte. Yo sé que este vídeo ha sido muy largo, pero vamos, cogeis unas palomitas, os lo miráis. La música está buena, es buena la música, no está nada mal, la verdad. Y bueno, hay cosas que creo que seguro que os ayudan a reflexionar. Ya sabéis que yo lo que hago es abrir el periodo de reflexión, que vosotros busquéis información, que saquéis vuestras propias conclusiones. No soy un experto, no soy un psicólogo, no soy nadie. Soy básicamente un don nadie que os cuenta aquí muchas cositas. Y que nada, pues que cada uno que saque lo que le pueda ayudar para su propia vida. Así que nada más, aprovecho para deciros que si queréis colaborar en el canal de DaviDos, que ahora os voy a vender yo un ponzi guapo, 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 podéis formar parte de mi Patreon, en el cual tendréis información privilegiada, tendréis acceso a un canal de Telegram donde hablamos de un montón de cosas súper interesantes, relevantes del día a día, y allí hablamos todos y os aseguro que estamos todo el día. Yo estoy todo el día que al final me van a echar de casa como siga con esta dinámica. Pero vamos, que podéis colaborar con el canal de DaviDos, que a cambio recibiréis un montón de recompensas. Eso sí, no os voy a dar ni Lamborghinis, ni mujeres guapas, ni un montón de lujo, ni un montón de dinero. Pero, pues a veces, una conversación interesante vale más que todo el oro del mundo. Nada más, me despido de vosotros, os mando un saludo, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.